Lex Luthor, Doctor Doom, Magneto, Darkseid, todos ellos son algunos de los villanos más importantes y aterradores de la historia de los cómics. Sin embargo, hay un villano del que quizás no has oído hablar, un villano que estuvo a punto de vencer a los superhéroes más poderosos de la Tierra. Estoy hablando del Doctor Frederick Wertham, y es que fue este villano de la vida real quien estuvo cerca de destruir la industria de los cómics para siempre. ¡Suscríbete al canal! Culpa a Superman de ser una persona que no respeta la autoridad, a la Mujer Maravilla de no comportarse como una señorita tiene que comportarse, a Batman y a Robin de vivir una fantasía homosexual, y a todos los cómics de terror que en ese momento publicaba Marvel Comics de ser demasiado violentos y sobreestimulantes para la juventud mundial. Según Wertham, los cómics deberían de ser prohibidos inmediatamente antes de que continúen perjudicando la salud mental de los jóvenes. Puede ser que esto nos parezca una broma ahora, pero en 1954 ciertamente no lo tomaron de esa manera. La sociedad de esa época se mostró muy preocupada al respecto y hubo quema masiva de cómics. De hecho, el Congreso de los Estados Unidos tuvo una serie de audiencias para ver si debían o no prohibirlos. Al final del juicio, los cómics no fueron prohibidos, pero fueron censurados por un organismo autónomo llamado Comics Code Authority. La Comics Code Authority le impuso a las compañías una serie de reglas muy estrictas acerca de lo que debían y no debían contener las historias. Por ejemplo, los criminales no podían ser presentados de manera simpática, glamurosa o de alguna manera en la que la gente quisiera imitarlos. Los policías, gobernantes o jueces no podían ser presentados de manera corrupta. Las escenas con muertos vivientes, vampiros, zombies, etc. estaban prohibidas. Las mujeres debían ser presentadas con proporciones reales y sin exagerar sus atributos. ¿Saben a lo que me refiero, no? Ahora, resulta que estas regulaciones prácticamente mataron a la industria de los cómics de terror. Muchas compañías fueron a la quiebra. La industria de los cómics vivió por muchos años un periodo de censura y de historias inocentes. Todo cambió cuando Stan Lee decidió retar al sistema. Resulta que Stan quiso hacer una historia de Spider-Man en la que le pudiera hablar a los niños acerca del peligro de las drogas. El código no aprobó la historia, sin importar que se hablara de las drogas de manera negativa. Fue cuando Stan, respaldado por el entonces editor de Marvel, decidió publicar la primera historia sin el sello de aprobación del Comics Code. Nada pasó, el mundo no se acabó, no sancionaron a Marvel y desde entonces poco a poco las compañías comenzaron a dejar de usar este código. Si bien podemos catalogar a Frederick Wertham como un villano cuyas investigaciones realmente no tenían un respaldo científico, hay que aclarar que él simplemente era una persona preocupada por la salud de su época. Como todo buen villano, Frederick Wertham también tenía una motivación real. Si quieres saber más acerca de la historia de los cómics y datos curiosos, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en las redes sociales, en donde todos los días actualizo y contesto personalmente los mensajes. Yo soy Gou, el monitor geek, y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!